En reclamo a lo que consideran un constante acoso por parte de los inspectores del Instituto de Movilidad Estatal, un grupo de taxistas bloquearon las avenidas Teófilos Salinas y Paseo de San Juan en el municipio de Juárez, luego de que fueron presionados y obligados a portar propaganda en sus vehículos a favor de Noé Chávez. Los trabajadores del volante dijeron estar molestos porque los inspectores multan a quienes traen calcomanías de otros partidos políticos en la carrera electoral en la cual participa como candidato del PAN el exdirector de esta dependencia estatal. Sin ningún logotipo, hace unos días también el ingeniero Noé Chávez Montemayor, más bien el día de hoy el ingeniero Noé Chávez Montemayor estuvo grabando a unidades del DIF donde estaban entregando despensas. Bueno señor, aquí está, aquí está, usted también está haciendo, también está fallando señor, el pueblo está gritando, aquí es donde estamos viendo, sus elementos están haciendo lo mismo, sus elementos están haciendo lo mismo, eh, vinieron, hostigaron, hostigaron también aquí a un elemento de tránsito, el gobierno Noé Chávez hostigó un elemento de tránsito y ellos están haciendo lo mismo.